Es parte de todo este proceso de la recuperación del centro histórico, de la reactivación económica. Hemos apoyado a nuestros artistas, cultores, a nuestros gestores y productores nacionales y esto también viene a representar lo que el municipio quiere en la ciudadanía, que nos volvamos a reencontrar con ese espíritu navideño, con ese espíritu de amor y de paz que debe reinar en todo el año. Por primera vez en la historia del distrito hemos también procedido a armar en la Plaza Grande y de igual manera también en otros sitios tradicionales en todo el distrito metropolitano y en algunas parroquias hemos también procedido a hacer. Hace que la ciudad se vea más llamativa, que se vea más, no sé, de alguna manera más iluminada, más bonito. El ambiente en sí es totalmente diferente en estas fechas. Se ve muy bien ahorita, al menos para la reactivación de la ciudad. Es una buena opción, entonces es una buena alternativa para visitar ahorita en estas fechas.